Hey, buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Maverick, estamos aquí de nuevo con nuestro queridísimo modo carrera Estamos en el episodio número 6, o capítulo 6, como queréis llamarle Y lo dejamos por aquí, bueno, no exactamente por aquí, hemos avanzado nada, un par de semanas simplemente Y me he parado aquí porque tenemos partido de Capital One, estamos en la ronda 3 Aunque realmente no nos importa mucho porque ya hemos cumplido el objetivo de llegar a 16 de la Copa Nacional Entonces, también estamos cumpliendo el de la Liga, ya sabéis, vamos noveno, no vamos muy bien esta temporada Pero bueno, es normal, acabamos de subir a la Premier Y bueno, os voy a enseñar por aquí, básicamente, nos quedamos en el de Larsen Partidos trepitos en el que me pega un cabrón impresionante Por aquí perdimos el del Swansea, la verdad que llevamos una racha mala Empatamos también contra United, empatamos contra Albion, ganamos al Sunderland La verdad que creo que hemos ganado solo un partido, ¿no? Creo que acabo de ver, pero bueno Por aquí ganamos al Quiz para Ranger la semana pasada Y ahora estamos aquí, luego nos tocará contra el Crystal Palace Por aquí, luego hasta en Vilas, luego dos semanas de descanso Si no tenemos Capital, supongo Y bueno, la verdad que el equipo va bien, va subiendo Ya sabéis que tenemos problemas ahí arriba para materializar, por decirlo de alguna manera Tenemos problemas para meter goles en los partidos y tal La verdad que estamos sufriendo en cada partido, nos cuesta meter goles Y bueno, no es que nos cueste llegar, porque llegar llegamos Pero los porteros contrarios podemos decir que contra nosotros se crecen Así que chicos, yo creo que sin maltitación Vamos con este partido contra el Everton de la Copa Y vamos a ver qué pasa Sabemos que si nos eliminan no pasa nada tampoco, nos acaba el mundo Es más, podremos tener más tiempo para descansar Si no tenemos partidos, dijésemos, de Copa entre medio Así que bueno, yo creo que también nos puede ir bien perder La verdad, no voy a ir a perder obviamente, voy a ir a ganar Pero vamos, que si perdemos tampoco me voy a echar a llorar Así que chicos, vamos con este partido Bueno chicos, se vienen los penaltis Todo el partido 0-0, como siempre hemos hablado en tiros a puerta y eso Pero ya sabéis que estos son los partidos, no Y mirad las medias que tenemos para ir a los penaltis O sea, madre mía, 51 Y ellos 81, 87 Vamos a ver qué se hace chicos, vamos allá Vamos 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 Hijo de puta, qué guarro tío, por el medio no macho Vamos Trole Vale Vamos Va, va, va Te la paras, te la paras Vamos Tío, la había adivinado el lado Bueno, bueno La putada es que tengo que tirar casi todos con el interior Porque si no, con lo mal que tiene en el penalti Como lo tiene con potencia, me la envían a Cuenca Pero bueno Ojo grapa voy Ahí va Dempsey Dempsey Su puta madre tío Su puta madre Buah, Barclay Está filmando con el paro Es el penalti de Barclay ¡Hul! Menos mal Dios Págalo, métela por favor, por tu madre ¡Tú tío! Ya está chicos, ya está Se mete gol Hasta luego Ya está Pues chicos, eliminados de la copa Como siempre Ahora vamos a ver los tiros a puerta y todo Y vais a ver lo realista que es este gran FIFA Madre mía Se me están quitando las ganas de jugar modo carrera, macho Que asco, en serio Que puto asco Madre mía Pues nada Y encima con toda la potra Madre mía Pues ahí está chicos Ocho tiros Siete a puerta Y como hemos quedado 0-0 Increíble Pero bueno Estos FIFA chicos Estos FIFA no pasa nada No pasa nada No pasa nada Da igual Madre mía Que poca ganación de jugar Puto moca carrera, macho Ojo el Bill Lozano Que chetado Se te un tiene muy midi Dios Madre mía Bueno chicos Pues eliminados de la copa Como siempre otro partido más En el que atacamos muchísimo más que a nuestro rival Pero que no ganamos Que novedad Que novedad chicos Vaya novedad No lo esperaba ese Yo tampoco la verdad Pero bueno Esto es FIFA chicos Esto es FIFA Bueno Vamos a hacer por aquí un par de cambios Para que no estén cansadillos Vamos a hacer un poco de rotación Tenemos por aquí a Carapapoy Pero no sé si ponerlo Podríamos poner a Bueno Dándonos estoy cansado Así que Podría seguir jugando tranquilamente Sí Vamos a jugar con este equipo Yo creo Y Vamos a ver el informe de plantilla Porque hace de tiempo que no lo miramos Ojo porque nuestro Regen de casillas Ha subido Uno Estamos por aquí A ese campo No ha subido casi nadie Dabeis Bueno Este ha subido Martey Por aquí en Kira Ha subido más dos Drole uno No está mal Vamos a Dbe Bueno este que estáis contentos Devante Coul uno Mosmer uno también Por aquí Gravaboy Más dos Amarillo Villar Uno también Serena ahí dos No tengo ni uno Y Por aquí Arlos Fakeshob Lo tenemos cedido Vos uno Bueno Dos va para el equipo Partido contra el Crystal Palace Que va Delante nuestro Lleva Bueno Lleva los mismos puntos La verdad Así que chicos Yo creo que este Lo vamos a simular Sí Vamos a simularlo Porque total La igual O sea Paso de jugar contra equipos Así Me gusta jugar Contra los equipos En plan Buenos A lo mejor Nos gana Quizás para No digo que no Pero digo en la vida real Así que bueno Empezamos perdiendo Como no Habrán chutado La primera vez Nosotros no hemos chutado Siete Pero da igual Ellos van ganando Sí La verdad que estoy muy rayado La gente que me diga Joder que rayado Que no sé que Cómo te rayas Sí pues me rayo Me rayo Porque Porque no Bueno 0-2 Ya está De nuevo hemos perdido Pues muy bien Otro parque Perdido Pero bueno Seguimos yendo a los 13 Nos hablamos de Ojo He visto al Liverpool Allá abajo Sí Creo que he visto al Liverpool Allá abajo O sea Por favor Quítate Quítate Va va Que sí Que sí Muy bien Estaba el Liverpool Allá abajo Estaba el Liverpool ¿Qué hace el Liverpool Decimo quinto Tío Por favor Por favor Ah bueno Claro Que el que está Parada va a cuarto Lo sabes Y el Swansea Tampoco No sé qué coño Pinta Pero bueno Pues nada El Liverpool En la mierda Chicos Madre mía Informe del filial Ah es verdad Tenemos a este Telmo Rodríguez Bueno Este aún lo puedo Dejar ahí un poquillo más Aparte contra el West Ham Ojo Porque West Ham Tiene muy buen equipo La verdad Me mola el equipo Que tiene Bastante Bien montado Con los chavales La verdad Que bastante buenos Y bueno Si hemos ido a los 3 Tampoco Tampoco es tocar mal La verdad Oye Para ser el primer año Que estamos en la Premier No está mal Vamos a hacer por aquí Los cambios Que teníamos antes Sí Vamos a meter a Serenelli Ojo Amartey 80 Bueno Y Bat 72 No está mal Tenemos por aquí Vale Este aquí Y ya está Ojo Y Marinho Villar 70 También Han subido unos cuantos Bueno El equipo va subiendo No está mal Vamos allá chicos Vamos con este partido Contra West Ham No está mal No está mal No está mal Estamos en la Bueno chicos, como ya es tradición ahora en el canal, en los episodios, ahí lo tenéis 13 tiros, 8 a puerta, ellos 3 tiros, 1 a puerta, y el 1 a puerta que han tenido ellos, obviamente va adentro, y 8 que hemos tenido a puerta nosotros, ellos pues, o sea, se lo han parado o al palo, pero bueno, ya es casualidad, luego decís que me quejo por quejarme, pero es que no me quejo por quejarme, o sea, pero bueno, vamos a dejarlo aquí chicos, espero que os haya gustado este capítulo, aunque ya os digo que se me están quitando muchas ganas de jugar este modo carrera, la verdad, no os voy a engañar, porque yo tengo otros modos carrera, obviamente el juego solo con este, tengo más, y con los otros esto no me pasa, solo me pasa en este modo carrera, y la verdad que me está tocando ya bastante la moral, así que bueno chicos, espero que os haya gustado, y déjame en comentarios a ver que os parece esto de que en cada partido pues chutamos 20 veces y solo metamos un gol, así que nos vemos en el siguiente vídeo chavales, adiós.